Quédate conmigo Esta noche te invito Una copa Te cantaré canciones Que dicen cosas bellas Quédate conmigo Esta noche Y compartamos juntos Su magia negra en ella Quédate conmigo Esta noche Hagamos una fiesta Con la luna llena Juntaremos las estrellas A ver quién cuenta más Con el parador Este gana Destapa la campaña Se queda hasta mañana Ven que te voy a enseñar ¿Y cómo dice? Es aquel lucero Que brilla en el cielo Es el que concede Los tres deseos amor Ayer yo le pedí Que esta noche Que esta noche vinieras Si contigo estuvieras Y dejeras Hacer Al buen lucero Y denle tres deseos Mientras yo te admiro Y te repito Que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que aquí se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz Y puro real Del alamón Es aquel lucero Que brilla en el cielo Es el que concede Los tres deseos amor Oye lo pedí por ti Que esta noche vinieras Si contigo estuvieras Y que seas feliz Al buen lucero Pídele tres deseos Mientras yo te admiro Y te repito Que te quiero amor Hoy le pedí por ti Hoy le pedí por ti La rosita de Urano Y la familia Blanco Que a ti se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz ¿Dónde andará aquel amor Que yo quise tanto? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Sabes que está llorando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba y la quería yo tanto, tanto Un día se fue y me dejó solo con mi llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Tiempos felices los que pasamos cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no la olvido, la sigo recordando, tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Como te diré, y ahí lo que hicimos Aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Yo no la sigo amado, tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando